Hola mi gente, vea, por aquí estamos otra vez, pues hoy vamos a cortar la, ah, vaya, si también ahí hay un pepino ahí, verdad, ahí hay una matita de pepino, está un Juan, hoy vamos a cortar la flor del chipilén, mi mamá ya está torteando, a jalar la flor, eh, si eso, si eso es, te digo que solo esa flor es la que suelto, se pegaron esos palitos de melina gran van si si yo casi son ya verá si se seca se vuelve semilla pero ahí vamos a ir buscando la más tierna si la más tierna yo creo que no ¿cómo nacieron mulatas? un cuadrito digo yo ya está un Juan cortando además luego verá ya cortó bastante ¿verdad? yo que sí ya ya si salen varias si salen varias si ya salen varias vamos pues si vamos a ir a mí ¿no vamos a ir entonces? si y vamos si quieres hacer una tobladita ¿sabes? vamos a ir a Bejati allá ¿qué? si me cayó la maña ah si ahí está ahí está ya están secando ya están secando ya están secando todos los de abajo todas las puntitas tienen aquí si ahí está un Juan miren si así es amigo miren este es el juego de Chipilimba ahora dice que que nos va a hacer una toblada de esto dice y vamos a comer todos dice ¿se alcanza con eso? no si ahí sale bastante ¿vale? ¿sabes así? si ¿sabes así? ¿sabes así? ahí hay uno ¿sabes así? ¿sabes así? ¿sabes así? ah pues adiós amigo que Dios me los bendiga bueno pues nosotros por acá ya echando las tortillas ¿está cerquita? ¿así nomás? sí ¿sabes así? sí ¿sabes así? sí ¿sabes así? ¿sabes así? ¿no lo ha comido usted pa? yo no lo he comido no 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 sabe lo que se está perdiendo está mal así dicen cuando uno no ha comido lo que otra persona come no sabe lo que le está perdiendo está perdiendo ah ya así pues ajá es como que fuera todo el de madriado ¿no? ah sí pero esa no se cose nomás va así en lo que es la la masita ajá nomás la masita dobladita así en la así en la plancha pues en el comar ajá bueno pues amigos yo voy a preparar lo que son unas ricas dobladas le llamamos acá porque empanadas dicen que son las que van doradas con aceite entonces son dobladas o ticucas decimos nosotros también si para eso sea dobladas o ticucas acá en lo que es la la planchita pues de chipilín esa es la de la flor de chipilín ajá mejor dicho ticucas de la flor de chipilín ajá así es la palabra es de masa maría así así es ajá así es la palabra aquí en en guatemala todo esto tiernito no es si también no tiene palo no le voy a echar palito si puede entonces yo ya estoy torteando por acá miren porque para comer tortillas calientes acá creo que esta se me ha despedazado ahí está se me hizo pedazo maguita maguita y ando a bien una chico detrás de la cámara se pone ella grabar pues ahí está gojana espanicando lo que es la florecita si pues aquí estoy bien miren ahí está espanicando ahí está espanicando vean como es que se prepara esa florecita bueno pues como dicen a veces como huele de la chico hay muchas cosas que se comen pero uno no lo sabe si es cierto ajá uno no lo sabe entonces pues eso se come y quizás muchas personas no lo saben si nosotros lo echamos así pongamos verdad en medio de la tortilla como una tortilla oíste te voy a enseñar yo como lo vamos a hacer si puede enseñar la florecita te le echa un poquitito de sal para que lleve sabor si puede ya ajá eso que termina don Juan ahí de espanicar lo vamos a lavar y vamos a enseñar como se hace si puede ya nada ahora se come pues ahí está quedó bonito te enseña ahí amor mire ahí cabrón la florecita ya la florecita miren ahí está hoy sí ya está entonces ya pues ya entonces ya Juan yo lo voy a lavar ahorita lo que vamos a hacer es echarlo acá pero yo que la voy a hacer alcanza Juan alcanza Juan oh Dios si no ahí hay más si pues entonces ahí hay más ahorita lo vamos a hacer solo voy a a usar la plancha porque como esto tiene que salir del gas para que se cozan de a ver esto es lo que yo les digo que ya vamos a poner lo que es un poquito de sal ahí está ahí está para que la florecita no muy cerca mejor porque no se ve bien para que la florecita agarre sabor si así es ajá entonces aquí está ya voy a sacar mis tortillas la flor del chipilén ajá ajá miren acá dice una tortilla grande miren ahí está ve ahí está si pues ya sé entonces acá la la doblamos acá la doblamos ay se me pegó una mano ahí está mamá ahora va a echar al comal ahora si entonces ahorita la vamos a echar aquí al comal para que se se haga ahí está ve ahí está bien ajá y así se van haciendo las demás vaya salen bien naturalitas bueno si puro natural solo salita ahí se van ajá esos no llevan aceite nada nada ahí está mamá ya van saliendo dos esta hay que darle vuelta ya ve ahí está ve si se reventó una bombita no es así eso es por lo caliente si ya vamos a hacer la otra lo importante es que no quede la flor por fuera si que no quede la flor ajá ahí se coce la florecita solo con el vapor ¿está bien? si así es como tiene que quedar la tortilla y luego la la doblamos pues ahí se tiene que ir cogiendo vaya a ver dice híjole son raras las que se revientan ¿verdad? porque esa no se revientó porque para que se hacen despacio para que salgan bien hechicitas ahí están miren amigos todo esto son miren salen bien salen bien pues y ahí ya se dio cuenta que les doy vuelta y vuelta así como esto le vuelvo a dar vuelta ¿para qué don Juan? para que se vaya cociendo despacio ahí ve esta ya está aquí ya hay dos miren estas ya están bien cocidas miren amigos ya están bien cocidas está la flor por dentro ni se ve ahí sí se ve que se reventó aquí no ahí están ve entonces como don Juan dice que no las ha probado le vamos a dar uno a él de primero para que él lo pruebe ¿está mamá? ajá gracias este le va a dar a Maguita porque está caliente le va a poner en fría Magra ahí está entonces estas ya van a salir también miren qué olor esto olor a la tuya la maga goza esta miren amigos calidad pero ni la flor se pierde sí allá dice están bien sablosas están buenas nunca las había probado yo también son bien sablosas ¿verdad que se coce la flor? bien bonito se coce con el vapor sí sí a don Juan ahí le gustó amigos y Dios los bendiga me los cuide ahí están miren si la estaban dando lo que pasa es que le damos ¿cómo se llama? dobladas dobladas o ticucas ajá de flora dobladas ajá si es amigo pues miren comiendo dobladas de chiquilín muéstralo yo ajá miren como salieron bien cociditas la hierbita la florecita así es amigo se coce bien sí entonces pues esto se come todito sí a ver para los chiquilín no nos comemos jajajajajajaja ajá ahí salieron varias ahí hay un par si todavía el kilete si lo come uno solo como se llama a mí es truco me gusta yo leo ah sí entonces que Dios me los bendiga amigos esperamos que les guste el video y que Dios me los cuide así es amigo miren está riquísimo delicioso se me cuidan dejen sus likes lindas listas adiós amigo adiós